Música Señores, miren, la verdad es que el narcotráfico a diario se la ingenia para traer drogas a la República Dominicana. Miren cómo en este barco, debajo del mismo, miren la cantidad de sustancia que se encontró. A diario esta gente utilizan el cerebro, utilizan la cabeza e innovan nuevas metodologías de cómo introducir sustancias prohibidas a la República Dominicana. Miren ustedes lo que las autoridades encontraron. Música Y los navarretenses dicen que están preparados. Que cuando llegue la vacuna serán los primeros en vacunarse. Música Ok, con eso. Las vacunas llegaron al país. Empezaron a llegar. ¿Estás tú dispuesto a ponértela? El COVID-19 fue impuesto por Dios. Yo a Dios no le tengo miedo. Si la vacuna es remedio, yo estoy dispuesto a ponérmela hasta ahora mismo que venga. Ok. ¿Y usted, caballero? Bueno, yo digo lo mismo también. Yo, si ellos la crearon el virus, ellos pueden crear también la vacuna de curar. Yo supongo que también tenemos que ponérmela. ¿No tiene ningún temor? No, no. Hasta ahora no. Estamos conscientes de que tenemos que ponérmela por la mejoría de todo el mundo. La mano de uno, de todo el mundo. Gracias. Ok. Y en San Francisco de Macorís a esta gente se le iba a conocer medidas de cohesión. En el día de hoy fue aplazada para las próximas semanas y miren ustedes lo que ocurrió. Lamentablemente hemos llegado ya a la parte final de este programa, las de hoy con José Disla. A usted solamente nos resta decirle, feliz resto de la noche. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.